Ser ambiciosos, ser conciosos, practicar en forma de estar en país Todo el dinero de nuestro pueblo, nuestros espacios, nuestros hermanos Queremos organizarnos de forma colectiva, como nos amamos Y llegaremos a las calles, a terminar la guía de la mano En tradiciones de los Estados Unidos, desde el principio pasivo Estamos para defender al pueblo, los ciudadanos, estamos para defender al pueblo, los ciudadanos Y para defenderse de esas inconveniencias del presidente Que está calificada en país, el bolsillo, el rojo de los pueblos, los ciudadanos Y para defenderse de esas inconveniencias del presidente Robarle a un pueblo es muy difícil, pero robar a todos los pueblos es muy difícil